Más información porque a partir del 15 de agosto el aeropuerto de Cuenca estará cerrado por trabajos de mantenimiento en la pista frente a la falta de operatividad y como una opción para quienes viajan desde y hacia la Atenas del Ecuador se ha implementado el servicio de microbuses por parte de la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de la SUAE Conozcamos los detalles a continuación Como parte del plan de contingencia debido al cierre del aeropuerto mariscal La Mar de Cuenca la Unión de Cooperativas Interprovinciales y el municipio de Cuenca implementarán el servicio de microbuses Cada vehículo cuesta 85 mil dólares, esa es la inversión que cada operadora ha venido haciendo Está contemplado 20 unidades, en este momento nos hacen la entrega de 10 y en los próximos días se nos estará entregando el resto de la flota son 20 vehículos que están habilitados Las unidades cubrirán la ruta Cuenca-Guayaquil, además cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito La Agencia Nacional de Tránsito ha determinado y establecido que estamos autorizados a prestar este servicio Los vehículos, como usted ve, son vehículos totalmente cero kilómetros con lo que estamos en capacidad de poder descubrir esta necesidad de los usuarios de Cuenca, del país, de los turistas Un sistema de transporte seguro y cómodo con capacidad para 16 personas Creo que Cuenca viene siendo el origen de esto, sin embargo ustedes encuentran Machala, la Oro Guayaquil Ya hay un servicio en Machala-Guayaquil que se hizo cooperativa, por suerte Ahora es que las cooperativas que aún tienen autobuses pueden incorporar esto por demanda del usuario O sea, no es por una situación de querer desplazar a nadie Sino que hay una necesidad y tienen que las empresas autorizadas por la ANT incorporar para satisfacer la situación de la ciudadanía Los costos serán similares a los que actualmente ofrecen las bucetas ¡Gracias!